Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Hoy vamos a leer, continuamos la lectura y espero que acabemos hoy de leer este libro. Las aventuras de Don Artemidoro, una novela guión de Miguel Oscar Menaza, su reciente publicación. El autor dice que es su mejor publicación, así que no se lo pierdan. Aquí tenemos al poeta, escritor, novelista, guionista, Miguel Oscar Menaza. Y vamos a empezar la lectura en breves instantes, pero antes vamos a compartir con nuestros amigos. Ustedes también pueden compartir en sus redes sociales. Están invitados, siéntanse libres a hacerlo. Un platico, si quieres, para tapar las platicas. Cruz, si hay un chorrito de estería, ¿puede ser? ¿El de comida? Un chorrito de estería, ¿puede ser? Ah, ¿ha comido? ¿Ha comido? ¿Ha comido, sí? Uy, mamá, mira, qué brutal. Es que comiste muy poquito, la mitad de lo que era tu ración. ¿Ha comido? Te quedó la mitad, puedes comer más segundos. Ah, ¿comí la mitad o lo que es? Sí, sí. Hola, buenas noches, amigos. Bienvenidos al programa de hoy. ¿Qué ha sido más? 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 Estos instantes al planeta amenaza. Intergaláctica, dice Elena Trujillo. Sí, así es, compañera, porque vamos a despegar. Vamos compartiendo y comenzamos en breves instantes. Las tendrían que tener en todos los comunitarios. Buenas noches a todos, queridos amigos. Carlos Latorre, dice, buenas noches, Virginia. ¿Qué gafas tan estratosféricas que llevas? ¿Cómo? ¿Qué gafas tan estratosféricas que llevas? Llevo unas gafas intergalácticas. Y coloquial. Elena Trujillo, manda corazones. Bueno, estamos a punto de comenzar. En breves instantes comienza la cuenta atrás. Compartiendo. Preparen sus dispositivos para empezar a leer. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos aquí, vamos a mandarlo al seminario. Estamos en el paso de los... Hola, Nancy Urtubia, buenas noches. Buenas noches, Chile. Gracias, Cruz. Son de otro planeta. Si son del planeta, menaza. Está perfecto, Cruz. No, no le voy a poner más azar. ¿Qué cosa? Las gafas. Las gafas. Sí, está muy rico. Bueno, comenzamos la lectura. Entonces, vamos a terminar de leer este libro. Las aventuras de Don Artemidoro. Y estamos concretamente en la secuencia 96. Sala de enfermeras. Sala de enfermeras. Hola, Laura López. Buenas noches. Sala de enfermeras interior día. Ja, 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 ja. Qué ciberdivertida, dice Laura. ¿Quién? Laura López. Qué ciberdivertida. Marlene, en una de las salas de enfermeras del hospital, levanta nerviosa el auricular del teléfono y marca el número de Elena. Marlene, hola Elena, tengo mucho miedo. Elena, ese hombre te terminará matando. Marlene, hoy yo creo que me pegó, pero él dice que fue un sueño. No sé, me estoy volviendo loca. Elena, la próxima vez te mata, estoy segura. No lo tienes que ver nunca más. Tienes que cambiar de hospital. Marlene, sí, sí, estoy muy asustada. Hoy mismo pediré el cambio. Rosalba Pele lo está viendo. Hola, Rosalba. Secuencia 97. Hospital Habitación 69, interior día. Don Artemidoro yace en la cama ante la mirada de dos médicos. Un fisioterapeuta y un bioquímico que lo examinan escrupulosamente. Médico 1. Don Artemidoro, ¿cómo nos aprovechamos de que Marlene te haya dejado solo? La verdad es que te tenía controlado. Nunca pensé que se cambiara de hospital. Estaba dedicada a ti en cuerpo y alma. Don Artemidoro permanece en silencio. Don Artemidoro permanece en silencio. El bioquímico revisa los análisis. Don Artemidoro. Permanece en silencio. El bioquímico revisa los análisis y sorprendido les dice a sus colegas. Bioquímico. ¿Os habéis fijado en sus niveles de potasio? Tiene más potasio de lo normal. Don Artemidoro cierra los ojos aburrido. Teresa Poi dice, guau, buenas noches. Y Carlos Latorre dice, ya verás con ellas seguro, aunque lo verás todo mucho más grande. Te dije. De las gafas. Que va a ver todo mucho más grande. Secuencia 98. Calle, ciudad, exterior, día. Rosalba Pele dice, una extraterrestre y Virginia. Marlem y Elena circulan por una calle céntrica. Marlem empuja la silla de ruedas de Elena. Conversan. Marlem, algo lo extraño. Elena, ahora estamos más tiempo juntas. Marlem, sí, es cierto, pero me estoy dando cuenta que estoy enamorada de ese hombre. Elena hace un gesto de desagrado. Marlem, aunque la verdad es que ahora me siento más libre, más tranquila. Secuencia 99. Cafetería, interior, día. Bien. Cafetería, interior, día. Marlem y Elena están sentadas en la mesa de una cafetería. Elena. Elena, ¿hacíais el amor? Marlem. Don Artemidoro me decía que cuando yo aparecía, junto conmigo, aparecía el amor. Hacíamos el amor todos los días. Elena. El viejo, ¿el viejo tenía erección? Marlem. Marlem. Me molesta que le llames el viejo. Por otra parte, nunca pude averiguar si tenía o no tenía erección, pero yo siempre gozaba como una loca. Secuencia 100. Secuencia 100. Librería, interior, día. Marlem y Elena entran en una librería. Marlem le regala un libro a Elena. Es un libro de poesía de Don Artemidoro. Mientras caminan, Elena, sentada en su silla de ruedas y Marlem empujando la silla, Elena abre el libro y lee un poema. Elena. Amor, querida, amor. Amor. Ella conocía todos los oficios. Su profesión esclava. Siempre a la espera silenciosa donde deseos desprevenidamente le permitan ser. Viajes de lunas sobre lunas, amplias voces del laberinto, cintura de salvaje domada, cuello de emperatriz, pliegue del viento sobre mi piel. Marlem se emociona. Detiene la silla y besa repetidas veces a Elena. Marlem, tú también aprenderás a quererlo. Elena, el poema me gustó. Retoman el camino. Marlem empuja la silla de ruedas cantando una canción de indios grises. Allí donde la tierra desangra a sus jóvenes claveles, allí te espero. Entre la sangre y el lejano carmín del humo del cigarro, entre las soledades, estos viejos papeles manchados por tu risa, entrecortada al alba, y tus miserias como anchos y calurosos abrazos, y las diademas sobre tus pechos abiertos en el mar, allí donde los dioses tejen el vuelo de los pájaros, allí te espero. Blanca, extranjera mía, perdida entre el tumulto y el misterioso volar de las alondras en tu cuerpo, alondras en tu cara, nada de pájaros cantores, sólo tu sexo, sólo el volar de las alondras, antiguo y silencioso, hacia el aroma de tu sexo. Saludos al maestro Menaza, creador del libro Las aventuras de Don Artemidoro, dice Carlos Latorre. Gracias, Carlito. Secuencia 101. Hospital, habitación 69, interior, día. Don Artemidoro está en la cama con los ojos abiertos. Amanece tras las persianas de la habitación. Un enfermero entra con la bandeja del desayuno. Enfermero. Buenos días, Don Artemidoro. ¿Qué se siente siendo tan famoso? Don Artemidoro se encoge de hombros sin decir una palabra. El enfermero le entrega el periódico de la mañana con el siguiente titular. Sale un decreto ley que insta a la población a tomar potasio. Los científicos han descubierto que esta medida aumentará la esperanza de vida de los ciudadanos. Se suceden imágenes con las primeras páginas de los periódicos que reflejan los avances científicos a partir de la observación médica de Don Artemidoro. Teresa Poi dijo qué bello poema. Y Juliet Gallego manda corazones. Julieta, de los espíritus. Secuencia 102. Casa de Elena, interior día. En la cocina de la casa de Elena, Marlem apura su café. Sí. No, de Fellini yo creo que no. Es caliente seguro. Julieta, de los espíritus es de Fellini, ¿no? ¿Cómo? Julieta, de los espíritus es de Fellini, ¿no, papi? Sí. Elena, señalando la vestimenta de Marlem. Marlem, con algo de escote y la falda más corta... La tira es la maquina, me parece. Sí, la tira. Con algo de escote y la falda más corta podría pasar por un traje de calle. Marlem, no seas boba. Salgo de casa vestida de enfermera para evitar suspicacias entre los vecinos. Así piensan que vengo a tu casa a trabajar. Marlem tiene prisa. Besa apresuradamente los labios a Elena. Marlem, hasta esta tarde. Elena la retiene de los brazos y le dice... Elena, ¿pero tú me quieres? Marlem, soltándose suavemente de los brazos de Elena. Si llego otra vez tarde al hospital, acabarán por despedirme. Marlem sale y cierra la puerta atrás de sí. Elena toma el periódico y comienza a leerlo. En portada se encuentra con un titular que dice... Erección a los 150 años. La noticia habla de Don Artemidoro. Va a la página indicada en portada y lee la noticia. Ojea el periódico encontrando varias páginas con titulares acerca de Don Artemidoro. Golpe mortal de cárate a los 150 años. Y otras. Elena, como para no estar enamorada de este hombre. Pobre Marlem. Secuencia 104. Hospital, habitación 69, interior, día. El enfermero entra con la bandeja del desayuno. Enfermero. Buenos días, Don Artemidoro. ¿Qué le parece ser el hombre que revolucionó la medicina? Deja la bandeja del desayuno en la mesa portátil y pone sobre la cama de Don Artemidoro una bandeja con el correo del día. Don Artemidoro abre la carta. Después de haber comprobado el remite. La lee y sonríe. A continuación quema la carta sobre la bandeja y se la da al enfermero para que se la lleve. Enfermero. Don Artemidoro. ¿Y a mí no me va a contar una historia? Don Artemidoro. ¿Una historia de amor o de muerte? Enfermero. ¿Me gustaría una historia de amor y muerte? Don Artemidoro. Esta es una historia de amor y muerte. El jueves fue el día del homenaje artístico a las Madres de Plaza de Mayo. Fueron cuatro horas de canciones y poemas. Casi una orgía sangrienta donde muerte y canción también eran el viento. Fuimos torturados y muertos varias veces en esas cuatro horas. También nosotros matamos sin cesar. Yo, como siempre me pasa en esos casos, terminé alucinado. Fundia Negro. El mundo es una mierda y nosotros no hemos entendido casi nada de la vida. Estamos todos, en verdad, un poco locos. Ella, tratando de despertarse sin conseguirlo del todo, entre sueños le dice ¡Viva Perón! ¡Evita Montonera! ¡Viva Perón! ¡Evita Montonera! Don Artemidoro, sacudiéndola suavemente, le dice ¡No te hagas la dormida, nena! Que te quiero decir que el mundo se hunde, se desploma. ¡Que ya quedan muy pocos en el mundo! ¡Que ya estamos tan solos! Ella, ven, pon tu cabecita entre mis piernas. ¿No ves que tu mirada me hace temblar? Don Artemidoro, déjame, nena. Quiero decirte que tengo la cabeza llena de personas muertas y descuartizadas. Manos cortadas en el momento de pulsar una guitarra, gargantas arrancadas en el momento de cantar, pechos destrozados en el momento de dar de mamar. Te digo, nena, tengo la cabeza reventada de sangre y de pus, niños asesinados a patadas antes de nacer, hombres y mujeres muertos o mutilados o inmensamente tristes, a punto de morir. Ella, mientras él muere mil veces sin morir y llora como un maricón, ha apoyado con cierta firmeza sus nalgas contra el pubis de Don Artemidoro. Don Artemidoro, yo amo esas nalgas abiertas sin escrúpulos y recuerdo que por este culo he dado más de la mitad de mi vida, pero justo en este momento la muerte me ha helado el alma y te lo digo. Mi amor, hoy treinta mil desaparecidos tironean de mi polla para abajo, para los túneles secretos, para abajo, querida, para las tumbas secretas, para abajo, querida, una caída, te digo, donde la muerte te hiela la sangre. Hoy los vi morir una vez más a todos. Tócame, le dije para que no desconfiara. En semejante cementerio, querida, el sexo no existe. Ella, tocándole suavemente primero en el dorso de la mano, juguetea con su pelo pubiano hasta la risa o hasta la excitación. Después, con la palma de la mano, le acaricia por debajo de los huevos, haciendo llegar muy delicadamente sus dedos más finos y largos hasta su pequeño culo, cerrado por el terror, y sin tocarle la polla, directamente se la chupa. Don Artemidoro, mientras la lengua de ella se mueve desesperadamente contra la muerte, le dice, tú tienes razón, tú tienes razón. Don Artemidoro se deja llevar por el ritmo que marca su lengua contra las heladas sombras de su noche y comienza a moverse lentamente. Ella, agradecida, se abalanza con su boca contra la boca de Don Artemidoro y le besa largamente. Después, entre gemidos y llantos, se aprieta fuertemente a Don Artemidoro y le dice, ella, También fue mi patria Yo también estoy muerta Ámame Don Artemidoro la abraza fuertemente Y así se quedan dormidos Funde a negro, fin de flashback Secuencia 106 Hospital, habitación 69, interior, día Don Artemidoro A la mañana siguiente Me levanté pensando en una gran clínica psiquiátrica Con lugar para todo el mundo También para los muertos Enfermero Gracias Don Artemidoro, gracias Carlos Latorre dice Es un auténtico crack Don Artemidoro Un fenómeno auténtico Secuencia 107 Casa de Elena, interior, día El reloj de cocina marca las 9 Marlem y Elena desayunan juntas Marlem va vestida con el uniforme de enfermera Sobre la mesa, café, tostadas Y el periódico con el titular Los científicos aconsejan hacer sangría a la gente Tras comprobar que Don Artemidoro Tiene menos nivel de sangre en las venas Don Artemidoro tiene menos nivel de sangre en las venas Elena se estremece con el titular Nerviosa, intenta apartar el periódico de la mesa con disimulo Pero lo tira Secuencia 108 Hospital, habitación 69, interior, día El enfermero entra con la bandeja del desayuno Enfermero Buenos días Don Artemidoro Contento Una vez más sorprendió a los médicos con sus análisis Deja la bandeja del desayuno en la mesa portátil Y pone sobre la cama de Don Artemidoro Una bandeja con el correo del día Don Artemidoro abre la carta Después de haber comprobado el remite La lee y sonríe A continuación quema la carta sobre la bandeja Y se la da al enfermero para que se la lleve Secuencia 109 Casa de Elena, interior, día Elena, vaya Todas las hojas esparcidas por el suelo Marlem Es raro esta torpeza en ti Marlem se agacha a recogerlo Repara en el titular en el suelo junto a la silla de ruedas Acto seguido se agarra las piernas de Elena Arrodillándose frente a ella en su silla de ruedas Y le dice Marlem Estas piernas sin vida Elena Pero mi sexo tiene vida Siento mi sexo Marlem se entusiasma con sus palabras Acaricia las piernas de Elena lentamente Abriéndolas para llegar hasta su sexo Secuencia 110 Hospital Habitación 69 Interior, día El enfermero El enfermero entra con la bandeja del desayuno Enfermero, buenos días Don Artemidoro ¿Qué dice la prensa de usted esta mañana? Deja la bandeja del desayuno en la mesa portátil y pone sobre la cama de Don Artemidoro una bandeja con el correo del día Don Artemidoro abre la carta, después de haber comprobado el remite, la lee y su rostro se ensombrece Enfermero ¿Pasa algo Don Artemidoro? Don Artemidoro No pasa nada Quema como siempre la carta sobre la bandeja disimulando su preocupación mientras murmura No sé si vale la pena vivir Pide al enfermero que le deje solo pues le urge realizar una llamada telefónica El enfermero coge la bandeja y sale de la habitación cerrando tras de sí la puerta Una vez solo, Don Artemidoro llama por teléfono a Marlem Don Artemidoro ¿Qué tal Marlem? Tengo que pedirte un favor Marlem ¿Qué clase de favor? Don Artemidoro Que vengas a verme al hospital Marlem No Imposible Don Artemidoro Es preciso Marlem Marlem No me pidas eso, no puedo hacerlo Don Artemidoro ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber si maté alguna vez a una mujer haciendo el amor? Si vienes, te contaré cómo lo hice Marlem Está bien Estoy en una hora Secuencia 111 Sala de enfermeras Interior Día Marlem Habla por teléfono con Elena Marlem Acabo de hablar con Don Artemidoro Me pidió que vaya a verle Elena Dime que no irás Marlem Es preciso que vaya a verle Es preciso que vaya a verle Elena Estás loca No lo hagas Te va a matar Recuerda lo que pasó la última vez Marlem No puedo resistir Compréndelo Elena Voy a donar sangre Voy a donar sangre Lo necesita Está empezando el tango y yo No sé si lo queréis El tango y yo El tango y yo A ver ¿Lo quieres ver? Sí Un momentito Queridos amigos Os invitamos a todos a ver El programa del tango y yo Que dura unos minutos Y volvemos a la lectura No voy a interrumpir Ah, ya he conectado ¿Qué? Ya he conectado Pero quedan poquitas páginas Hola amigos Bienvenidos de nuevo A Leyendo Amenaza Programa 265 Continuación Después de ver el tango y yo Volvemos Y vamos a terminar De leer el libro Las aventuras De donar temidoro Salva A ver Vamos por aquí Vamos compartiendo Amigos Volvemos Volvemos Estamos compartiendo Y enseguida Continuamos La lectura del libro Que estamos en lo más ¿Qué? Que estamos en lo mejor Del libro No nos podemos quedar Con esa intriga ¿Qué va a pasar? Bueno Seguimos Entonces Teresa Zapoy Rosalva Carlos Latorre Bueno El seminario de los viernes Cruz o Cruz Hola Cruz Sí, sí He empezado otra vez A transmitir Que se Sí, sí Es que se interrumpió Al escuchar la música Del tango y yo Interrumpieron el vídeo Desde Desde Facebook Vale Ya estamos aquí Venga Hasta ahora Teresa Poy Dice Por fin Aquí estamos Aquí estamos Hola Dice Rosalva Y Carlos Estaba tan alucinado Con tus gafas Estratosféricas Que hasta se me olvidó Compartir la primera parte Seguimos Secuencia 111 Sala de enfermeras Interior Día Marlene Habla por teléfono Con Elena Marlene Acabo de hablar Con don Artemidoro Me pidió que vaya a verle Elena Dime que no irás Marlene Es preciso que vaya Elena ¿Estás loca? No lo hagas Te va a matar Recuerda lo que pasó La última vez Marlene No puedo resistir Compréndelo Elena Voy a donar sangre Lo necesita Elena Por favor Marlene Te va a matar Te va a matar No vayas Es una historia Para hacerte ir Marlene Necesito saber Tengo que verle ¿No lo entiendes? Hoy va a cambiar mi vida Secuencia 112 Hospital Habitación 69 Interior Día El poeta Se asoma A la puerta Entreabierta De la habitación De don Artemidoro Y saluda Poeta Don Artemidoro ¿Se puede? Don Artemidoro Adelante Poeta Adelante Pase y siéntese Don Artemidoro Sentado en la cama Levanta el puño Y dice ¿Cabría en un puño Toda la verdad? En la televisión Se ve Una manifestación De los verdes Defendiendo el aire Pancartas que dicen Aire purificado Para todos Poeta Si Lo que el mundo Necesita Es una buena Ecología del alma Don Artemidoro Los cautos Siempre buscan Algo que no se termine Ni se deteriore Esta vez Tampoco Conseguirán Nada Por cada árbol Que salvan Se mueren Cien mil personas No sé Qué irán a hacer Con tantos árboles Don Artemidoro Deja caer Las últimas palabras De su frase Envueltas en una sonrisa Encantadora Poeta Lo que usted dijo Me hace sentir verde Un poco pasado Pero verde Infinitamente verde Donando mi sangre Para que crezcan Las flores Invirtiendo mi semen En la reproducción De cipreses Cerrando las fábricas Para evitar La contaminación Derribando edificios Públicos Y reemplazándolos Por verdes Y extensos Parques nacionales En plena ciudad Para los niños A mí Me chifla Lo verde El rostro De Don Artemidoro Mantiene su encantadora Sonrisa El poeta Continúa Poeta La libertad Individual No es un bien De la cultura Pues la libertad Individual Era máxima Antes de toda Cultura Éramos Como los pájaros Don Artemidoro Quien posee Ciencia y arte También tiene religión Quien no posee Ciencia ni arte Tenga religión El poeta Más impactado Por la religión De Don Artemidoro Que por su propia libertad Pregunta ¿Las artes marciales Son arte O religión? Don Artemidoro Riendo Riendo con energía Con fuerza A Marlem Le encantaba Hacerme esa pregunta Don Artemidoro Sigue riendo Mientras en el dedo Medio de su mano Derecha Hace un boquete En la pared Y le explica La pared Tiene una vibración La pared Tiene una vibración Que la sostiene Como pared Si mi dedo Vibra A la misma intensidad Y densidad Que la pared Esta pierde Su estabilidad Y se desintegra Así de fácil Muchacho Las artes marciales Son ciencia Con Marlem Nos pasábamos horas Hablando de estos temas Ella me introdujo Sin mucha experiencia Pero con suma pasión En la discriminación De los dioses Pues a ver Que esto está caliente Funda negro Flashback Yacintia Saluda Buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes Secuencia 113 Sultana Bint Abdulaziz Lo está viendo Hola Sultana ¿Cómo estás? Sultana 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 ahora Good night Good evening ¿Cómo es la vida de casada? How is your life? Your married life ¿Qué? Me pregunto en inglés Que cómo es su vida de casada Secuencia 113 Casa con jardín exterior día Don Artemidoro y Marlem Pasean por el jardín Marlem Un dios que está Y uno que no está Un dios de la cosa Y un dios del espíritu Don Artemidoro Un dios presente Por producirse cada vez Y un dios oculto Que siempre reside más allá Marlem Marlem Mientras besa la boca A Don Artemidoro Con cierta distancia Las nalgas Mientras besa A Don Artemidoro Con cierta distancia Las nalgas Dice Tal vez Don Artemidoro Dice Tal vez Funde a negro Fin de flashback Secuencia 114 Hospital Habitación 69 Interior día Poeta Ah Habla de eso Con Marlem Don Artemidoro No replica nada Se quedan en silencio Hasta que interviene Don Artemidoro Con una pregunta Don Artemidoro ¿Tú eres cristiano Muchacho? ¿Tú eres cristiano Muchacho? Poeta Volviendo de los recuerdos Bueno Ágata La misionera Era cristiana Y guerrillera Una tarde Después de tocar el cielo Con nuestros cuerpos Le pregunté ¿Por qué luchas Por el pueblo? Y ella Con una sonrisa celestial Me respondió Yo no peleo Por el pueblo Yo peleo Para que nuestro Dios cristiano Relegado por el Dios Del capitalismo Vuelva a encontrar Su lugar Don Artemidoro Con Marlem Hablábamos De muchas cosas También de Dios Un día Tratando de tomar Contacto con Dios Funde a negro Flashback Secuencia 115 Casa con jardín Exterior Día Don Artemidoro Y Marlem Pasean por el jardín Don Artemidoro Hagamos el amor Hagamos el amor En el jardín Mezclemos nuestros líquidos Orgánicos Con la tierra Marlem Y con el aire nocturno Hagamos el amor Para que Dios Este con nosotros Don Artemidoro Hagamos el amor Aunque no recibamos Ninguna señal De su existencia Marlem Ten paciencia Secuencia 116 Dormitorio Casa con jardín Interior Día Marlem Y Don Artemidoro Duermen en la cama Don Artemidoro Abre los ojos Mira hacia Marlem Sonríe Abrazándola Y dice ¿Y Dios Dónde está? Marlem Marlem dice Ten paciencia Marlem se levanta Y dirige sus pasos Al balcón Don Artemidoro La sigue con la mirada Se asoma al balcón Al instante Vuelve la cabeza Sonriendo Y dice Dirigiéndose a Don Artemidoro ¿Viste? Don Artemidoro Se levanta de la cama Y va hacia el balcón Secuencia 117 Casa con jardín Exterior Día Desde el balcón De la habitación Se ve el jardín Repleto de rojas Rosas En el lugar Donde la noche anterior Estuvieron haciendo el amor Funde a negro Fin de flashback Qué bonito Secuencia 118 Hospital Habitación 69 Interior Día Don Artemidoro Yo en aquella oportunidad No le dije nada Pero recordé con intensidad Que Marlem Que Marlem Ciertas tardes de goce Inolvidable Don Artemidoro No exactamente No exactamente Estaba pensando Que el dios de Marlem Y de su amiga Agatha Son el mismo dios Algo las trasciende Y eso es dios Poeta ¿Y usted qué cree? ¿Acaso que dios está En la cosa misma? Don Artemidoro No se da por preguntado Y siguió diciendo Ese dios trascendente Eso es lo que goza Un algo más allá Del cuerpo de la cosa Era por eso Que su Agatha A pesar de llevar adelante Una guerra santa Se confundía Con una guerrillera Luchando por el pueblo Porque el dios Contra el cual luchaba Es el goce de la cosa Y la mujer No ama el cuerpo La mujer Es cristiana Por eso lucha Contra el capitalismo Contra la burguesía Aunque ella misma Sea eso Poeta Ah Comprendo Los verdes Son un puñado De dioses Don Artemidoro Responde con celeridad Bueno No quise decir tanto Yo solo quería decir Que hay dos dioses Uno del goce de la mujer Y otro del goce de la cosa Poeta Así que dos dioses Uno del amor Fuera de sí La mujer Y otro dios de la cosita ¿Eh? Don Artemidoro Un dios de la polla Usted es un genio Don Artemidoro Sí, puede ser Pero todas esas cosas Me las enseñó Marlene Suena el reloj de pulsera Marcando las diez Poeta Se me hace tarde Vendré otro día Y seguimos conversando Don Artemidoro Cuando tú quieras Cuando tú quieras Poeta El poeta se despide Con un abrazo De Don Artemidoro Y sale de la habitación Por el pasillo Se cruza con Marlene Teresa Poi Dice Está clarísimo Me voy a comprar Plátanos Que tienen potasio Y Carlos Está siendo una emisión Muy entretenida De leyendo amenaza Está siendo una emisión Muy entretenida De leyendo amenaza Y sobre todo Muy movida Secuencia 119 Casa de Elena Interior día Elena enfurecida Descuelga el teléfono Para llamar a la policía Pero la línea telefónica No funciona Lo agita Lo golpea Sin conseguir que funcione Elena Tengo que detenerla La va a matar Tengo que llegar al hospital Antes que llegue Marlene Elena sale de la casa En su silla de ruedas Espera impaciente El ascensor Un vecino sube Por la escalera La saluda Vecino Doña Elena Buenas tardes No lo espere No va a llegar El ascensor no anda No sé qué pasa hoy Para que nada funcione Elena gira enérgicamente Su silla de ruedas No me importa Bajaré de todas formas Elena se tira Por las escaleras En su silla de ruedas A trompicones Y toda amagullada Consigue llegar al portal Secuencia 120 Casa de Elena Interior día Marlene entra muy desplazada Espacio en la habitación En la habitación de Don Artemidoro Va vestida con el uniforme de enfermera Antes de entrar en la habitación Se arregla la bata blanca y el peinado Coqueta Don Artemidoro Sonríe contento Estás muy guapa ¿Cómo me alegro de que vuelvas a cuidarme enfermera? Marlene Le entrega uno de los periódicos y se sienta en la cama a su lado Marlene ¿Estás cansado? Don Artemidoro pone una gota de humor para distender la tensión del encuentro Don Artemidoro Estoy muerto A las 7 viene Todas las mañanas una enfermera a comprobar si tengo erección A las 10 viene el karateka a ver si todavía doy el golpe mortal Después a las 11 ríe Estoy muerto De las risas pasan a los besos cada vez más apasionados De pronto Marlene interrumpe la escena amorosa para preguntarle ¿Cómo la mataste? Marlene está convencida de que Don Artemidoro mató a una mujer haciendo el amor Don Artemidoro Con un hacha Marlene abandona corriendo la habitación despavorida Recorre el pasillo veloz hasta detenerse en la caja de prevención de incendios De la pared Tras el cristal, un extintor y un hacha Marlene rompe el cristal para coger el hacha En ese momento empieza a sonar la alarma Empieza a salir agua por todos los techos Han saltado los mecanismos de protección de incendios Marlene corre con el hacha en la mano hacia la habitación de Don Artemidoro Secuencia 122 Entrada del hospital donde está internado Don Artemidoro Interior día Elena intenta abrirse paso en su silla de ruedas por los pasillos Todo el personal está movilizado Corren, tropiezan unos con otros El caos es generalizado Se teme lo peor Secuencia 123 Hospital, habitación 69 Interior día Marlene entra en la habitación con el hacha en la mano Jadeante pero satisfecha Se la ofrece a Don Artemidoro Marlene ¿Cómo lo hiciste? Dime, ¿cómo lo hiciste? Don Artemidoro Lo vamos a hacer, tranquila Pero primero vamos a hacer Otra cosa Dame tu ropa Marlene se desnuda Don Artemidoro se pone en la ropa de enfermera Se intercambia en la indumentaria Marlene se viste con el pantalón de Don Artemidoro El que dan a todos los enfermos del hospital Don Artemidoro se acuesta Marlene se coloca encima de él De pie Con las piernas abiertas Y el cuerpo de Don Artemidoro Entre sus piernas Balancea el hacha entre sus manos Al tiempo que le interroga ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste cortarla el cuello? ¿Cómo pudiste? Don Artemidoro Cuando ella me sonrió Termina de decir la frase Pasan unos segundos Y Don Artemidoro Sonríe Marlene Le corta la cabeza En ese momento Irrumpe en la habitación Elena en su silla de ruedas Tú eres la asesina Lo mataste Marlene No Lo asistí Final Carlos Latorre hace una pregunta ¿Qué relación tiene en psicoanálisis tus gafas intergalácticas con los cortes del programa? ¿Cómo? Nada ¿Qué? Bravo, bravo Muy bueno Dice Teresa Poz ¿Qué relación tenía? Vale, vale, bueno Nada Un chiste Bueno, queridos amigos Hasta aquí el programa de hoy Finalización del libro Las aventuras de Don Artemidoro Seguimos en el próximo programa Qué bueno el libro este Buenísimo Buenísimo ¿Quién se va a esperar ese final, no? Bella noche Maestro Virginia Bravo Dice Rosalba Carlos Latorre dice Excelente texto Amigos Cuídate Virginia Hola Rosalba Y Teresa Bravo, bravo Muy bueno Gracias a todos amigos Hasta mañana Buenas noches Chao Chao, carritos Chao 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 Chao